Y es por eso que hoy le damos la bienvenida nuevamente al Pastor Joel Flores. Joel, puedes acercarte por aquí. Le damos la bienvenida. ¿De qué estaremos hablando? De este amor que no se rinde. Hola, Melanie. Saludo para todos nuestros amigos. Amigos, este es nuestro tercer encuentro. Un amor que no se rinde. Es que no se trata de un amor humano. El amor humano siempre hiere, lastima y se rinde rápido. Más el amor divino es un amor que no se rinde. Es un amor que insiste, persiste hasta que al final consigue conquistar el corazón humano. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante que tiene que ver con la manera como Dios nos busca. Y desciende hasta lo más profundo de nuestra vida para restaurarnos. Así es, Pastor. Vamos a hablar entonces. Vamos a nuestro espacio aquí de todos los días. Ya vamos a empezar a hablar entonces de este tema, de este amor que no se rinde, así como lo decía. Y Pastor, es posible que muchas personas que quizás nos están mirando del otro lado, se están sintiendo impactadas, ¿verdad? Por la fuerza de este amor que estamos viendo en estos días. Y quizás hay alguna pregunta que comienza a surgir. Pastor, ¿qué puedo hacer con este deseo quizás de compartir, de mostrarles a otros lo que es este amor? ¿Qué significa? ¿Será que Dios puede ayudarme o capacitarme para que yo pueda reflejar a otros sobre este amor? Quizás hubo alguna experiencia en su vida que nos pueda contar acerca de esto. Sí, Melanie. Uno de los errores que puede cometer el cristianismo es hablar de algo que no experimentó. Jesús nos dejó como misión de poder hablar sobre su amor. Pero, ¿qué amor? Aquel que primero conquistó nuestro corazón. Así es. Entonces, repasar nuestra historia nos ayuda a recordar hasta dónde Dios nos buscó, descendió y nos ayudó. Y eso es lo que puede hacer con todas las personas. Te cuento de manera breve. Te conté en el primer día que crecí, digamos, solo. Sin embargo, Dios preparó personas especiales en mi vida y hasta animales especiales en mi vida. Te voy a contar así. Voy a comenzar por las personas especiales. Cuando tuve ocho o nueve años y llegó al lugar donde yo estaba, fuera de la ciudad, un pastor que inspiró mucho mi vida, junto a su esposa. Pastor segundo a su salazar, junto a su esposa Ana Ramos. Ella me incentivó desde el primer momento a poder predicar. Llegaron los nueve años. A los nueve años comencé mi primer sermón. A los doce años comencé a hacer campañas de evangelismo. Y ¿sabes qué es lo curioso? Que a partir de allí nunca paré. Doce, trece, catorce, quince. Antes de la universidad yo hacía siempre conferencias de diez, doce, quince días. Todas mis vacaciones, yo no tuve vacaciones. Mis vacaciones tenían una agenda para poder ir en diferentes lugares. La expectativa del lugar no era que venía un predicador, sino me gané un título del niño predicador. Las personas se reunían no para escuchar la palabra. Ellas se reunían para poder escuchar a un niño en sí. Un niño hablar. Exactamente. Y esa es la primera corbata que recibí de regalo, inclusive del Pastor Segundo. ¿Cuántos años tenía él? Yo tenía nueve años. Nueve años. Nueve años. Bien chiquito. Y bien pequeño. Y bueno, no he crecido mucho, pero ahí estaba más todavía. Resulta que cuando terminé ya el estudio secundario, Dios colocó otro hombre especial en mi vida, el Pastor Virgilio Casildo, que me ayudó antes de poder entrar a la universidad. Me enseñó sobre todo el trabajo, la labor en la iglesia y cómo yo puedo mostrar a otros cómo predicar, cómo administrar, cómo llegar a la gente. Pero también te dije que preparó animales especiales. Eso es lo que quería saber. Y cuando yo tenía ocho años, yo tenía un perrito que lo adopté como mi hermano. Se llamaba Bobby Flores Vidarte. Con todo apellido y todo. Con todo apellido. Dios lo preparó ese para mí. Cuando yo salía para jugar a ser pastor, porque eso sí era mi juego, me ponía la corbata, ponía una camisa y yo imaginaba que estaba delante de tanta multitud. Yo era muy tímido delante de la gente, pero delante de mi perro no. Entonces, ¿qué hacía? Yo abría la Biblia y en mi juego de niño yo explicaba a mi perro. Si mi perro levantaba la oreja, estaba interesante. Agachaba la oreja, yo tenía que esforzarme un poquito mejor para hablar las cosas diferentes. Yo imaginaba siempre. Dios lo preparó ese animal para mí, porque me escuchaba todo lo que yo hablaba. Yo lo sentía que era así y fue preparado por Dios. Entre esos juegos, tú no vas a creer, Melanie, que un día fuimos a un canal y yo le dije a mi perro, Mira, Bobby, tú ya sabes todo lo que yo te he explicado, así que ahora te voy a bautizar. Y bauticé a mi perro. Bauticé a Bobby. Bauticé a Bobby. Yo no creo en la salvación de animales, pero fue una experiencia marcante en mi vida. Porque a partir de allí yo decidí una cosa. Pasar a las personas la experiencia que yo vivo con Cristo. Y de eso se trata. El amor que no desiste primero es hasta dónde Dios te lleva, te alcanza, de dónde Dios te saca. Mi vida tiene episodios, historias, donde yo ahora veo y digo, es increíble que Dios me haya buscado de allá, sacado de allá, traído hasta aquí. Y cuando yo eso explico a las personas, les digo, mira, mientras más temprano tú te entregas a Cristo, más cosas Dios puede hacer en tu vida. Ese es el amor que sigue, que siempre insiste y nunca desiste. Un amor que cambia para siempre la vida. Así es, Pastor. Y como tú lo decías, ¿verdad? Todos tenemos las experiencias, todos tenemos que salir de algún lugar, ¿verdad? Y ese es el momento. Hoy tenemos un momento para que usted pueda contarnos un poco más acerca de este amor. Y vamos a ver cuál es el mensaje que nos tiene para nosotros. Gracias, Melani. Gracias una vez más a ti por estar allí sintonizando el programa. Qué bueno que puedas estar allí detrás de esta fría pantalla. Pero gracias a Dios, porque la tecnología nos permite, a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, del internet, poder acortar cientos de kilómetros, poder llegar hasta tu casa, hasta tu cuarto. Hay muchos que están en hospitales, algunos están en la cárcel, otros están pasando por momentos críticos. Y aquí cruzamos todas las fronteras y hay un interés que nos une. Y el interés que durante toda esta serie estamos conociendo más de cerca a Jesús y acercándonos a la cruz. Hoy quiero hablarte acerca de un Dios que no desiste. De un Dios que insiste a pesar de tu resistencia. Y sabes, yo quiero decirte que Él hará todo lo posible para salvarte. Si un día tú te pierdes, es porque tantas oportunidades desperdiciaste. Yo considero que el amor de Cristo tiene tres Is. Es incomparable, no hay manera de comparar con nada. Es inmedible, es inefable, o sea, es inexplicable. Ese es el amor que Dios tiene para ti. Tú eres el amor eterno de Dios. No mendigues amor, no sufras por decepción, porque alguien te dijo que tú no tenías un valor elevado. Nadie vale menos que la sangre de Cristo. Y tú eres el amor eterno de Dios. Cuando yo era niño, yo leía la historia de la crucifixión de Cristo. Específicamente el papel que cada discípulo y todos aquellos que entraban en escena estuvieron allí presentes. Y yo decía así, oh, qué horror. ¿Cómo pudo haber existido un discípulo traicionero? ¿Cómo pudo haber existido amigos que abandonan? ¿Cómo pudieron haber existido personas crueles, insensibles? Y para mí, en mi mente, es que ellos merecían morir, porque ellos eran lo peor. Sin embargo, cuando yo fui creciendo, entendí que esos personajes apenas representaban mis actitudes. Simplemente porque yo continúo haciendo lo mismo. ¿Cuántas veces yo me puse en lugar de Pedro porque negué como Pedro? ¿Cuántas veces como Judas traicioné y vendí a mi maestro por miserables momentos donde uno cambia lo eterno por lo pasajero? A partir de allí, mi oración es, Señor, yo soy como Pedro, yo soy como Judas, yo soy como Herod, yo soy como Pilato. Yo soy como aquel que levantó el martillo y te clavó de misericordia de mí. Y hoy quiero analizar contigo, de manera cercana, la experiencia de uno de los discípulos llamado Pedro. Sabes que Pedro es admirable y Pedro amaba a Jesús. Pedro tuvo que sacrificar la familia y a veces ver de qué manera va a sustentar la familia, porque recuerda que él era casado, él tenía suegra, dice la Biblia, y él así siguió a Jesús, siguió a Jesús. Sin embargo, en la experiencia de Pedro, yo veo reflejado actitudes que pueden ser semejantes a las mías o a las nuestras. Porque todos nosotros podemos tener buenas intenciones, podemos haber dejado tantas cosas por Jesús, pero llega un momento en que negamos a Jesús. Entonces, la experiencia de Pedro es semejante a las nuestras antes de su negación. Los momentos finales de Jesús comenzaron el jueves por la noche. Entonces, a partir de allí, la secuencia de episodios, desde la cena pascual hasta el arresto de Cristo, pues allí describe aquel recorrido que va desde la despedida de Jesús, desde su mundo privado, o sea, sus discípulos, su grupo más íntimo, su grupo de relaciones, hasta el mundo público de Jesús, que fue desarrollado allí por el juicio ante Pilato, allí delante de todo Jerusalén, donde finalmente fue condenado a la muerte. ¿Recuerdas tú aquel jueves, cuando estaban comiendo la Pascua? Jesús instituye la cena del Señor, y allí él sabía que no le quedaban más de 24 horas para que él llegue a la cruz. Así que decidió pasar las últimas horas de su ministerio y de su vida con las personas que estuvieron más cerca de él. Lo mismo hiciéramos nosotros. Si tú supieras que vas a morir, yo me imagino que tú harías lo mismo. Yo haría lo mismo, ¿verdad? Pasar con las personas más allegadas. Bueno, al final, eso es lo que más importa. Estar con las personas a quienes importamos. Ahora, fíjate, en este escenario, es que Jesús pasa la última información a su grupo de confianza. Pero me llama la atención porque en esos momentos, Jesús tiene un momento más íntimo y más reservado con dos de sus discípulos. Uno Judas y el otro Pedro. Hoy hablaré sobre Pedro. Mañana vamos a hablar un poquito de Judas. A Judas Jesús le confrontó. Jesús le reveló los planes que él ocultaba en su corazón. Y Judas pensaba que nadie sabía. Sin embargo, a Pedro le reveló. No lo confrontó. A Pedro le reveló. ¿Qué cosa le reveló? Aquello que sucedería. ¿Para qué le esté preparado? Y a partir de ese momento, vas a ver que todo es un caos. Momentos de tensión, de dolor. Pero Jesús, ante todo, mantiene la calma. Mantiene la serenidad. En medio de tanta turbulencia, Jesús tiene el corazón calmado. Ahora, después de la cena, dice el texto bíblico, que él cantó, salió, y allí tuvo con sus discípulos una declaración que asombró a los discípulos. Vamos a Mateo, capítulo 26, versículo 31, hasta el versículo 35. Dice así la Biblia. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que hayas resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo, Pedro le dijo así, ojo, aunque todos escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Guau, acá hay muchos detalles. Primero, Jesús no está preguntando. Jesús no está diciendo, a ver, levante la mano, ¿quién me va a abandonar? No. Simplemente le está afirmando, porque él sabe que así va a suceder. Solo que Pedro interrumpe. Pedro levanta la mano, sin que le pidan, para decir públicamente que Jesús estaba equivocado. Y él hace una afirmación. Y la afirmación es así, yo nunca. Nunca. Ay, querido. ¿Cuántas veces salió de nuestra boca esa palabra? Yo nunca. ¿Qué significa yo nunca? Confianza propia. Confías tanto en ti. Yo nunca. Él prefirió confiar en él antes que en lo que Jesús estaba diciendo. A veces nos creamos más sabios que Dios. Queremos contradecir hasta la Biblia, porque pensamos que nosotros tenemos la razón. Pedro contradice a Jesús. ¿Cuántas veces pensamos lo mismo? Claro, no lo decimos con palabras, mas nuestros actos gritan cada día. Esto se llama autosuficiencia o independencia de Dios. La independencia de Dios es el resultado de la autosuficiencia que hay en mí. Y la autosuficiencia nos lleva a pensar así, yo puedo. Yo puedo. Entonces, decimos que podemos porque confiamos en nuestro talento, en nuestra capacidad, en nuestro dinero, en nuestro esfuerzo, en nuestra experiencia. Yo ya soy adulto y ya gana experiencia. Yo puedo. Solo que ese yo tiene que morir. Ese yo nos lleva al fracaso. Mientras exista ese yo, Cristo no puede vivir en mí. Mientras no entendamos lo que Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Mientras sigamos pensando que podemos, seguiremos cayendo, seguiremos abriendo heridas, hiriendo a las personas que más amamos. ¿Sabes? Mientras no aprendamos a confiar completamente en Dios y menos en nosotros mismos, el egoísmo y la autosuficiencia nos llevarán por los caminos de autodestrucción. Porque nos independiza de Dios, creyendo que solos podemos. Querido, la autosuficiencia nos hace creer que somos invencibles. Esta fue la primera promesa del diablo allá a Adán lleva en el jardín del Edén. Ustedes serán como dioses. El diablo te dice tú eres como Dios, tú no necesitas de Dios. Tú puedes vivir independiente de Dios. Por eso Salomón decía antes de la caída siempre viene la soberbia. Por eso mucho cuidado. Y Jesús le responde mira Pedro antes que el gallo cante tú me habrás dejado tres veces. Luego de esa conversa Jesús se dirige al Getsemaní y Él sabe que las horas más oscuras que están por venir no es porque llegó la noche sino porque llegó la hora de ofrecerse en favor de la humanidad. Y quiero que tú me acompañes. Vamos hasta Jerusalén. Jesús camina de manera tranquila mientras la luna llena iluminaba el camino era primavera el camino estaba lleno de flores y de fragancia y Jesús separa tres de sus discípulos y los lleva a un lugar más íntimo porque quiere que le acompañen a orar. De los doce elige tres. Y aquí ¿qué ejemplo me da Jesús? ¿Cuál es el ejemplo? En medio de la angustia Jesús mantenía la calma. ¿Estás entendiendo? En medio de la angustia Jesús mantenía la calma porque la oración le fortalecía. Entonces ¿te sientes angustiado? ¿Sientes que no puedes más? Hay un lugar donde tus cargas pueden cambiar de hombro. Un lugar donde puedes dejar tus cargas más pesadas y encontrar paz a los pies de Jesús a través de la oración. Jesús me enseña que la oración no es manipular la voluntad de Dios. Cuando Jesús oró a su Padre Él le dice Padre si es posible quita de mí este cáliz o sea quita de mí la cruz de mi camino. Pero a través de la oración Él entendió que eso no es posible. ¿Por qué? Porque no hubo respuesta del Padre y Él no se desesperó no dijo Dios me abandonó porque no me respondió no. Eso indicaba que el plan tenía que continuar incluyendo la cruz en el camino. Sin embargo mediante la oración encontró paz para el corazón eso es lo que hace la oración. Quiero que sepas algo a veces cuando oras sólo encontrarás el silencio de Dios no tendrás respuesta pero nadie que va a los pies de Cristo regresa sin paz siempre tendrás paz a veces Dios no quitará la cruz de tu camino a veces Dios no quitará la montaña de dificultades más te dará fuerza para escalarla a veces no quitará el cáncer que tienes pero llenará tu corazón de esperanza y de paz mediante sus promesas entonces Jesús allí hace un pedido a sus amigos y les dice por favor oren conmigo un pedido muy simple sin embargo mientras Jesús oraba que cosa dice el texto que Pedro y sus compañeros estaban durmiendo el cansancio era demasiado la agenda que tenían no incluía la oración probablemente como lo hacemos muchos de nosotros las actividades del día nos agotan tanto que cuando llega el momento de orar ya no tenemos más fuerzas mira Mateo capítulo 26 versículo 36 y 37 dice así Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní dijo a sus discípulos sentados aquí entre tanto que yo voy oro tomó a Pedro a los hijos de Cebedeo y comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera me llama la atención que aquí el énfasis está tomó a Pedro primer error de Pedro es la autosuficiencia pero aquí viene el segundo error de Pedro y el segundo error tiene que ver con prioridades présteme atención aquí la autosuficiencia nos lleva a una vida de independencia de Dios ¿qué te quiero decir con esto? quien más ora es aquel que reconoce su incapacidad es aquel que cree que no puede solo es aquel que busca a Dios en oración aquel que cree que puede solo ¿para qué va a orar? ¿para qué va a orar? no tiene sentido y tú sabes que nuestras mayores heridas tienen que ver con la cantidad de decisiones incorrectas nuestras decisiones están cargadas de emociones y pocas oraciones ¿cómo sería nuestra vida si antes de comenzar nuestro día pasáramos más tiempo en oración? ¿cómo sería nuestra vida si antes de cualquier decisión consultaríamos a Dios en oración? ¿tú sabes por qué no oramos? porque creemos que no necesitamos no está en nuestras prioridades porque para aquello que queremos escúchame bien siempre habrá tiempo para aquello que no queremos siempre habrá una excusa ¿estás entendiendo? aquello que quieres siempre hay tiempo aquello que no quieres siempre una excusa ¿sabes que el diablo solo tiene una preocupación? mantenernos tan ocupados que no tengamos tiempo para orar inclusive podemos estar ocupados haciendo cosas buenas pero estamos desconectados de la fuente de poder nosotros tenemos que entender que sin la oración somos frágiles caemos rápido cedemos ante la tentación tú sabes que sin oración fracasamos y fracasamos siempre porque vivimos desconectados de Dios Jesús en la tierra no tuvo éxito porque él era el hijo de Dios o el Dios encarnado Jesús tuvo éxito y el éxito de Cristo descansaba sobre su rodilla sobre su comunión con el Padre entonces el tiempo en oración determina el éxito o el fracaso de nuestra vida entonces cuando nuestra oración es débil somos débiles en todo cuando la oración se convierte en apenas un rezo sin sentido perdemos nuestra defensa Satanás se ríe de alguien que quiere enfrentar la vida sin estar aferrado a Dios sin comunión con Dios él sabe que persona que deja de orar acaba negando a su Salvador como Pedro hay un texto lindo que dice las mayores victorias del cristiano no son los que se ganan mediante el talento y la educación son aquellos que se alcanzan en la cámara de audiencia con Dios cuando con fe fervorosa te aferras del brazo todopoderoso de Dios donde colocas tu insignificancia y la omnipotencia de Dios muchos creen que la oración funciona solamente como un recurso de emergencias como el 911 como llamar a la policía oran solo cuando están enfermos oran solo cuando necesitan de algo es decir la oración no es prioridad solo creen que es la solución querido la oración no es para informar a Dios lo que nos está pasando Dios sabe la oración es para aprender a depender a confiar es para mantenernos cerca de Dios y mientras nos mantengamos cerca de Dios Satanás jamás podrá destruirnos porque para que Satanás pueda destruirnos primero tiene que separarnos y para separarnos hará todo lo que sea posible para que dejemos de orar ¿me entiendes? vamos al tercer punto Mateo 26 51 y 52 dice así uno de los que estaban con Jesús extendiendo la mano sacó su espada hiriendo al siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja Jesús le dijo vuelve tu espada a su lugar porque todos los que tomen espada a espada perecerán mira aquí aparece Pedro intentando matar al siervo del sumo sacerdote felizmente que en lugar de cortar el cuello solamente consiguió cortar la oreja ¿qué cosa me enseña aquí esta lección? no a cortar orejas me enseña que a veces nosotros peleamos la batalla equivocada nuestra lucha no es contra otra persona es contra un enemigo invisible más real Pedro estaba usando el arma equivocada en el momento equivocado con el propósito equivocado con la motivación equivocada es que así son nuestras acciones apresuradas cuando son guiadas solo por impulso cuando creemos que solo podemos y rompemos nuestra comunión con Dios mediante la oración andamos hiriendo sacando orejas a todo el mundo sabes que Pedro pudo haber pagado un precio muy alto por eso gracias que Jesús estuvo allí y si Jesús no hubiese sanado a este hombre poniéndole la oreja aquel viernes hubiesen existido cuatro cruces los dos ladrones Jesús y la de Pedro por agredir a un siervo de una autoridad pero el problema es que cuando nos desconectamos de Dios comenzamos a mirar las cosas con una visión distorsionada de la vida sabes que cosa pensó Pedro Pedro creyó que estaba ayudando a Jesús lastimando a un siervo cuántas personas hoy creen que están ayudando a Jesús lastimando a su prójimo porque tiene una visión distorsionada de todo vamos por la vida quitando orejas lastimando personas creyendo que así estamos agradando a Dios cuando nuestra pelea no es contra el prójimo nuestra pelea es contra el enemigo nuestra arma es espiritual por eso es que es en oración en estudio de la Biblia la fe la salvación esa es la armadura que debemos tomar nuestra lucha tiene que ver con ser guiados por convicciones o por emociones sabes nuestra lucha tiene que ver con sostenernos del brazo poderoso de Cristo para saber qué batalla pelear para tener una visión clara de la vida para no no gastar energía un momento inadecuado finalmente ¿dónde termina Pedro? en el lugar equivocado adoptando una conducta equivocada ¿sabes que negar a Jesús no fue el comienzo fue el fin de un conjunto de acciones equivocadas ¿sabes que Pedro antes de entrar al círculo equivocado es interesante lo que dice allí Lucas capítulo 26 versículo 58 que Pedro comenzó a seguir a Jesús de lejos o sea ya no estaba más cerca de Jesús es que quien se separa de Jesús siempre siempre va a terminar al lado de aquellos que le van a provocar negar a Jesús dime con quién andas te diré quién eres dice el refrán popular más a esto nosotros podemos añadir lo siguiente dime a qué distancia estás de Jesús y te diré qué terminarás haciendo por eso David escribió en Salmos capítulo 1 versículo 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo recuerda ese texto aquel que no estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores y asentado feliz es aquel que no se junta con los burladores ¿qué significa eso de no juntarse con los pecadores? ¿significa que yo no debo tener amigos que no son creyentes? no, mucho cuidado eso no significa nosotros debemos amar a todos brindar amistad a todos sin embargo nuestro propósito no es participar de lo que ellos participan nuestro propósito es tener esa amistad para alcanzarlos con el amor de Dios para influenciar sobre ellos para mostrar el camino que deben seguir el problema de Pedro es que él estaba en ese grupo de burladores encubierto eso es el pecado encubierto en territorio enemigo ¿qué cosa hizo Pedro? quiso adoptar el mismo comportamiento de aquellos que se estaban burlando de Jesús y sabes una cosa el que está lejos de Jesús siempre va a terminar sentándose en la rueda de los burladores para entrar en ese círculo pero tuvo que adoptar un comportamiento parecido al de ellos primero comienza mintiendo luego termina jurando y maldiciendo para poder sustentar la mentira y cualquiera estaba diciendo yo no conozco a Jesús en ese momento vemos a Pedro abandonando la verdad y siendo guiado por la mentira pobre Pedro él apenas está construyendo castillos de arena para protegerse de las tormentas tú estás luchando contra tus propios fantasmas tus monstruos internos por eso estás mintiendo sabes que hay muchas personas que creen que no mienten y saben que aquello no es correcto pero se engañan a sí mismas hay muchos depresivos que se esconden en rostros sonrientes para una foto en Facebook o Instagram son muchos los matrimonios que están de luna de miel en las redes sociales pero dentro de las cuatro paredes están cerca del divorcio vidas guiadas por la mentira así como Pedro no te dejes engañar por apariencias hay muchos creyentes así como Pedro que fuera de la iglesia viven sin Dios sin fe sin devoción solo aparentan cristiandad dentro de la iglesia en el día están en el culto en la noche están en el club de día están con la Biblia allí bajo el brazo de noche con un vaso de cerveza en las fiestas una vida de mentira la vida de Pedro aquí entró en un espiral descendente de autodestrucción y Pedro allí obviamente protesta a favor de su disfraz de su mentira y más que actuar de forma clandestina Pedro ahora se convierte en un abogado defensor de su pecado él insiste que no conoce a Jesús él quiere defender su mentira él adopta el comportamiento de los otros ahora piensa solo en sí mismo ahora se olvida de todo el tiempo que vivió al lado de Jesús estoy hablando para ti que estás intentando ahogar los mejores recuerdos que tenías en la infancia cuando tú estabas allí en la iglesia ¿tú recuerdas? cuando tenías paz en tu corazón pero hoy intentas disfrazar de felicidad que eres feliz lejos de Dios no solo es una máscara vives en autoengaño tú intentas creer que eres más feliz pero eso es un autoengaño cuando en realidad tú sabes que no lo eres quieres mostrar a todos que es mejor ahora tu vida de libertad llena de luces de bebidas de placer mas cuando llega la noche en la más completa soledad en medio del silencio y la oscuridad te sientes que te carcome el vacío en tu vida negaste tu fe negaste a Jesús inclusive intentas disfrazar tu nostalgia cuando escuchas alguna música o algún mensaje que te recuerda los mejores momentos que tenías de comunión con Dios y tú piensas que ahora estás en el mejor momento de tu vida despierta no lo estás estás viviendo una vida de autoengaño y de autodestrucción las negaciones de Pedro lo colocaron en el peldaño más bajo de la escalera del pecado y ahora le encontramos a Pedro disimulando sabes que el que disimula el que aparenta que está bien el que aparenta que es feliz pero no es así se está envenenando porque el disimulo es el dulce veneno que embrutece y embriaga aquellos que les gusta la vivir en mentira ahora conocemos al verdadero Pedro no era aquel valiente que decía yo iré contigo hasta el final era un cobarde fingía valentía solo para impresionar más en el fondo moría de miedo cuánto de tu vida es como la de Pedro más Pedro en medio de todas sus mentiras dijo algo real y es no conozco a Jesús en realidad él aún no conocía bien a Jesús lo había seguido lo había escuchado sus sermones estuvo caminando con él vio sus milagros estuvo más de tres años más aún no conocía a Jesús como Jesús le conocía a él más Cristo nos conoce y nos ama y nos ama conociéndonos profundamente quienes somos yo te pregunto si la gente conociera quién eres de verdad te amaría si supieran cómo piensas seguirían confiando en ti más quiero decirte que Dios te ama aún conociéndote cómo eres y cómo piensas y mientras Pedro siguió a Jesús de lejos Jesús no se alejó de él él siempre está cerca él no desiste de ti a pesar de tus acciones cuando Jesús le advirtió sobre el peligro que se acercaba en la realidad él estaba apenas quitando la venda de los ojos para que pudiese pudiese ver quién realmente él era porque Pedro tenía una imagen de sí mismo muy distorsionada él pensó que era fuerte pero Jesús le dijo tú eres débil pensó que estaba cerca de Jesús pero Jesús le dijo que él estaba más cerca de Satanás pensó que tenía mucha fe pero Jesús le dijo que él era un incrédulo pensó que estaba transformado pero Jesús le dijo que necesitaba convertirse pensó que era el más comprometido pero Jesús le dijo que era el más inestable y que esto lo llevaría a negar a su maestro tres veces sabes que Pedro estaba seguro de sí mismo y Jesús le hizo entender que él necesitaba aprender a depender lo que Jesús quería es que entendiera que su aparente fuerza era en realidad su debilidad tú sabes que siempre las caídas vienen cuando nos creemos fuertes cuando no reconocemos nuestra debilidad para depender de Dios Moisés falló en mansedumbre cuando golpeó la roca Abraham fracasó en su fe cuando mintió acerca de su esposa Sara Sansón cayó en pecado o cayó en su fuerza cuando contó el secreto de su cabello David fracasó en su integridad cuando mandó matar al marido de Betsabe Pedro falló en su valor cuando negó a Jesús donde tú crees que eres fuerte esa puede ser la razón de tu caída sabes que Pedro abre los ojos a su realidad cuando escucha el gallo cantar y allí pensó que todo lo que había construido todo lo que había edificado ahora estaba arruinado pero cuando tú crees que llegaste al fin Jesús siempre te dará una nueva oportunidad un nuevo comienzo porque él no desiste de ti cuando el gallo cantó Jesús y Pedro se encuentra de nuevo a través de una mirada y allí se produce el milagro de la contradicción Jesús que está atado por las manos libera al que está atado por el pecado el inocente asuma la culpa del delincuente el que está lejos se acerca a través del recuerdo de las palabras de amonestación y Jesús con una sola mirada le hace ver lo sigo que está por el pecado aquel que se olvidó recuerda la gracia de Cristo el que era indiferente ahora se emociona el pecador se arrepiente entonces Pedro comienza a llorar y el llanto no es solo por un fracaso es la condición necesaria para empezar de nuevo sabes cuál es la diferencia en consecuencia entre el pecado de Judas y el de Pedro está en la capacidad cada uno tiene uno tiene por llorar por su pecado mientras que el otro no es capaz de llorar por su pecado el otro continúa así y tú sabes por qué Jesús usó un gallo como señal de salvación porque él sería el único instrumento en la casa del sumo sacerdote capaz de recordarle a Pedro que podía comenzar de nuevo que después de una noche oscura podría tener un nuevo día que la oscuridad acabaría que el llanto no duraría que las preguntas no quedarían sin respuestas y hoy Dios está usando otro instrumento tan insignificante como el gallo Dios está usando este canal de televisión esta red social Dios está usando este pastor insignificante para que recibas un mensaje que un nuevo día llegó para ti un nuevo tiempo comienza en tu historia entonces no importa más lo que hiciste la noche ha pasado hoy puede comenzar un nuevo amanecero porque Dios hoy te extiende su gracia hoy te perdona hoy tú puedes tener una nueva página en tu vida porque los corazones quebrantados son la especialidad de Dios y Él usa cualquier cosa para traernos esperanza consuelo salvación y Dios hoy me envió aquí para decirte que te ama que Él no ha desistido de ti que eres lo más hermoso que tiene el universo que Él habría venido a este mundo y sufrido todo lo que pasó si sólo tú hubieses existido hoy quiero decirte que Él te quiere abrazar te quiere restaurar no olvides que el amor de Dios es un amor que insiste y no desiste y Él nunca se dará por vencido contigo hoy quieres salvarte ya no mires más tus heridas ya no veas más tu pecado no vuelvas más al pasado comienza hoy una nueva historia no importa dónde has caído no importa lo que has negado no importa lo que has hecho hoy tú puedes ser restaurado y así como el gallo le recordó a Pedro después de la noche viene un amanecer después de la caída viene el arrepentimiento y hoy Dios quiere perdonarte Él no desiste de ti tú quieres recibir el perdón de Dios yo te invito en el nombre de Jesús acercarte a la cruz acercarte a Jesús si tú quieres recibir su perdón quiero que en este momento ingreses a esta página web nuevotiempo.rg barra acepto llenes tus datos y voy a estar orando por ti envíanos en este momento un mensaje a nuestro whatsapp más 5512 98 334 00 te voy a repetir más 5512 98 300 34 00 yo quiero orar por ti no importa más tu pasado no importa donde has caído Dios te ama y Él no desiste de ti si sientes que todo está quebrado Dios te puede restaurar porque Dios puede hacer todo nuevo Dios puede hacer todo nuevo puede reconstruir de los pedazos de aquellos que apenas se pueden ver una nueva persona el libro de Juan capítulo 20 y capítulo 21 cuentan aquel encuentro que tuvo Jesús y Pedro después de la resurrección Jesús se acerca hasta la orilla y quiere ver a Pedro pero quiere mirar a los ojos no porque lo va a condenar sino porque lo va a restaurar completamente Pedro sigue avergonzado y Él tiene mucha culpa y Jesús le hace una pregunta tan interesante y le dice Pedro ¿Tú me amas? Pedro se pone triste y le dice Señor yo te quiero porque Él está pensando en su pasado y Jesús le repite la pregunta Pedro ¿Tú me amas? yo no te estoy preguntando si me quieres ¿Tú me amas? y Pedro le dice Señor tú sabes todo yo te quiero ¿Cómo puedo decirte que te amo después de lo que hice? yo me alejé lo arruiné descubrí que era tan débil fracasé y Jesús le pregunta por tercera vez ¿Tú me amas? ¿Sabes que esta pregunta de Jesús hoy también se escucha para ti? Roberto Rodrigo María José Luis Carla tú me amas María Mariela esa palabra de Jesús tú me amas no te invita a mirar tu pasado te invita a encontrarte con el perdón de Cristo para tener una nueva vida un nuevo comienzo una nueva historia estoy hablando para ti que te alejaste de Cristo para ti que abandonaste el camino vuelve ahora Jesús si tú a ti te estoy hablando antes participabas del club de conquistadores antes participabas de sociedad de jóvenes creciste en la iglesia pero negaste a Jesús y crees que no puedes volver levántate Cristo te ama yo espero ahora tu mensaje al número que está apareciendo en pantalla yo quiero orar por ti hoy todos podemos ser restaurados como Pedro hoy todos podemos sentir el abrazo del perdón de Jesús tú lo aceptas levántate acércate envíanos un mensaje diciendo yo acepto mientras lloro por ti gracias Señor por tu palabra colocamos toda nuestra culpa en ti la carga pesada del pasado hoy queremos ser restaurados queremos que hagas todo de nuevo aceptamos tu perdón y te aceptamos como salvador acepta nuestra entrega danos un nuevo comienzo en el nombre de Jesús Amén